Acompañen este programa Grupo Pettersen, desde 1920, construyendo el país Auspicia este programa, LAN, el encanto de volar Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a esto que es Andino y el país Por una Argentina solidaria, otro programa rumbo a fin de año Qué rápido ha pasado el año, es la frase de estos días Hola, amor, bienvenida Vuela el tiempo, bienvenidos, buenas tardes a todos Bueno, bienvenidos a todos, es un placer que estén de ese lado Ya en esta recorrida, en esta recta final En este año que nos va a dejar un montón de cosas Más allá de este proceso político que estamos viviendo Para nosotros el tema solidario y cómo ha venido creciendo Ha sido realmente muy importante Saludo al equipo, ¿cómo le va? Juan y Belkov Andino ¿Cómo le va, Guillermo? Muy bien, ¿cómo están del otro lado? A partir del año que viene será Andino y Belkov Vamos a cambiar el orden de los No, 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 por ahora estamos bien De los factores que no altera el producto Doctor Capulla Hola, ¿qué tal? No es un videotape, volvió el doctor ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Un placer siempre estar nuevamente aquí con todos ustedes Llegando a fin de año, la verdad que un año fantástico hemos tenido Con novedades en los andinos Un andino nuevo aquí en el programa Así que una felicidad total Que trajo de todo, campeonato de Racing Copa Libertadores Así es Martín Fierro Bueno, y hablando de Martín Fierro Quiero decirles algo ¿Saben ustedes cuando yo les cuento lo que significa trabajar en la televisión? Y eso de que la fama es puro cuento En realidad, si el cuento vale para ayudar a los demás Para hacer ese nexo Que yo siempre exhorto a la gente conocida Hacerlo entre una necesidad y la posibilidad que nosotros tenemos de ayudar Y levantar una bandera Bienvenido sea Y hay una persona muy especial que nos viene a visitar Queridísima por toda la Argentina Que se ha ganado un Martín Fierro solidario Que es madrina de la casa de Ronald McDonald Y que la queremos mucho Así que le decimos bienvenida a Iliana Calabró Y la aplaudimos por ese Martín Fierro ganado Gracias Hace dos, tres fines de semana Hola Iliana Gracias Bien, muy contenta con Bueno, eso que yo digo Ahora mañana es el día del voluntario Y yo se lo dediqué a todo el voluntariado Tantas señoras y señores Que desinteresadamente se acercan Para compartir un rato de tiempo Esa experiencia Acompañar a quien lo necesita Digo, que labor maravillosa Uno, dentro de las ocupaciones Se trata de hacer el tiempo Y bueno La rona le da más rimbombante Pero soy madrina De un montón De otras instituciones Tengo los chiquilines de Aidel Que bueno Ellos trabajan Para reinsertar a los chicos Con capacidades diferentes Dentro de la sociedad Con un trabajo Entonces, mirá Me pone la piel de gallina Cómo trabajan Cómo se dedican En esta etapa viene la pirotecnia Vienen los juegos El fin de año Entonces, todo Ese trabajo Que obviamente Yo no tengo la paciencia Yo me saco el sombrero Con los de Aidel Porque los ves Viste la pirotecnia Que se arman Todos cositos Así de cartoncito Pegadito Uno por uno Ellos lo hacen Troquelado de los juguetes Que después vienen armados En cartoncitos Ahí están Juntando Tapitas Viste las gomitas del cabello Cuentan una por una No, contá Entonces vuelta Son artesanos de la paciencia Pero qué linda obra Qué santos queridos Valorás las cosas Siliana Porque te metés Y te emocionás Bueno, de hecho Cuando subiste al escenario A recibir el Martín Fierro En su chale fue Vamos a decirlo Y vamos a recordar Que Guillermo también Ganó El Martín Fierro Y en el marco De los 70 años De San Corseguro Porque había como dos fiestas juntas O sea, que por eso había Había miles y miles de personas Aplaudiendo y vacionando A la señora A cada uno de nosotros Y que te emocionaste Y sí, es muy emocionante Porque de alguna Cuando uno tiene que dar Una devolución ¿No es cierto? Quieras que no Te pasan un montón de películas Desde películas De chiquitos Que eran muy bebés Y que tenían sus mamás La esperanza De encontrar la cura Y estar a la espera De una buena noticia Y no llegó Y hubo que despedirlos Como así La satisfacción Que bueno Esto me pasó mucho más En la Casa Ronald Porque por ahí Yo voy mucho a Córdoba Y también acá ¿No? Una continuidad Que uno hace Con determinadas instituciones Que como en este caso Necesitan también Un poco más De esa presencia ¿No? Entonces que te decía Que también la satisfacción De un nene Que hacía Que se caía Yo, ay ¿Qué le pasa? Le digo ¿No? Porque caminaba Y tropezaba Y le daban de alta Y digo No está esta criaturita Para darle alta No No Él se hace Me dice Porque habían tenido Un accidente Se hace Porque no quiere Volver a casa Si acá la pasamos bomba Me dice Juega todo el día Come galletitas Y dice Qué amor Se hacía Que se caía Habían tenido Un accidente Automovilístico Los dos Nunca había escuchado Mira Y se hacía La hermana No La más grande Y dice No Se hace El que se cae ¿De dónde era? Era Bueno En la Casa Ronald De Córdoba De Córdoba Entonces De verdad Para uno Esos son cosas Muy gratificantes ¿No es cierto? Esos son los que más Te marcó La Casa Ronald Y son muchos años Y sabés Qué pasó Con la Casa Ronald Yo llego A la Casa Ronald Cuando Recién empezaba Allá en Córdoba La de Córdoba ¿No? Y se buscaba Terminar Un pabellón Ocológico Para Pediátrico Y Y bueno De la mano De Jorge Ginsberg Le mandó un beso En algún lugar Que están Yo llegué Y tengo Este primer contacto Con la Casa Y Daniel Comba Me acuerdo Que le decía Ustedes tienen que organizar Porque hicimos Unas funciones A beneficio No Ustedes lo que tienen que hacer Es vender A las empresas A las grandes empresas Que compren las entradas Armar las mesas Y entonces Fue un poco En el armado Aquel Inicial En los inicios Que después La gratificación De haber terminado Ese pabellón De También Distintas Cosas ¿No? Por eso te digo En ese momento Del Martín Fierro Fueron tantas imágenes Una pascua Que yo estaba En Córdoba Y lejos de mi casa Y dije Dije el domingo De pascua Empresas que se solidarizan Como fue la quinta Que me hizo Llegar con un presente A cada uno De los chicos Y hice un recital A puertas cerradas Tienen como un anfiteatro En el hospital Para los internos ¿No? Y ver los chiquitos Que venían entubados Algunos Con mucha dificultad Rayo del sol Y cuando yo decía Bueno Y nos vamos Yo disfrazada Justo venía saliendo Del Ratón Pérez Disfrazada De secretaria Del Ratón Pérez Bueno Estamos llegando Al final Y una anita Que apenas podía Con todo lo que tenía Taba Ay que linda Como diciendo Que ya te vas a ir Y se sigue emocionando En el corazón Son todas esas películas Que te pasan En ese momento Y que uno No tiene forma Como el hospital Del niño cada año Acá El Gutiérrez Y bueno Son muchas Que de verdad Yo digo Es muy fuerte Y uno queda Shockeado Mucho tiene que ver Con la salud De lo que estamos hablando Por eso quiero Dar la intervención Al querido Doc Capulla Cuando hablamos De una obra solidaria Siempre se mete ¿No? Un tema de un hospital De una salida Yo la escuchaba recién Y quería saber Cómo te planteas Vos Cómo te parás Frente a los chiquitos Ante una enfermedad Tan importante Como puede ser Una enfermedad Oncológica Desde la compasión Desde la ayuda ¿Te fortalece esto? O de alguna manera Lo recibís como algo pesado Una carga pesada No Yo en ese momento Yo digo Y se lo digo Y lo recomiendo A todos los que tienen Un enfermo En la familia A mí me tocó A mí me tocó pasar Con mi papá En momentos muy duros Y muy difíciles ¿No? Mi querido Cala Y así como Con todos estos chiquitos Que sus mamás Están ávidas De tener Una oreja Donde descargar Toda esa angustia Tan lejos de su casa Muy cargadas Entonces Aparte la criaturita ¿No? Y yo siempre pido A Dios Yo soy muy creyente Entonces le pido a Dios Que me dé la fuerza Para que en ese momento Estar entera Llevarle alegría Llevarle confianza Transmitirle fortaleza No quebrarte y llorar No Nada Entonces me van a ver Entera Y digo Ay no Vos sabés Bueno Cuando te duele Vos pensar en algo lindo Cuando Esto ya pasa Y vas a volver a tu casa O después vamos a jugar Otro día Que yo venga Que a veces le prometo Que sí puedo Es un don que digo Eso te iba a preguntar El post ¿Cómo lo sentís? Después Es difícil Después es difícil Recuerdo En aquel día Que fue el más marcado ¿No? Esa Pascua Por la fecha Porque también Yo estaba lejos de mi familia Y muy movilizante Yo no paraba de llorar Necesitaba como yo Desahogarme De todo eso Que una entrega ¿No? Te pones como una coraza Como un empiezo Pero después Pero eso Bueno Con mis chicos Que son amorosos Bueno Todo me emociona Porque mis bailarines Que yo digo Van chicos Me tienen que acompañar Vinieron Y yo les voy a cobrar Y no hubo forma De pagarles Porque no querían cobrar Cuando vos Haces esto Una vez Después Te genera adicción Adicción Digamos Si yo estoy entero Yo tengo que agradecerle A la vida Tener a mis hijos sanos Es una devolución Es una manera Están enferma El alrededor El alrededor También lo sufre De manera contemporánea Que vos haces ese mismo Y están agradecidos De por vida Y bueno Digo Los actores además Tienen eso Porque cuando Cuando vos vas En 25 puntos 30 puntos de rating Y a cantar O a bailar O llevar el tiramisú El que te está viendo De un hospital También está riéndose En ese momento Y yo digo Qué bueno esto De los actores Que le hacen tan bien A la gente Porque nosotros Decimos mala noticia Y nos apagan Pero ustedes Hacen una obra Tan linda Y tan de bien Que supongo Que tenés noción Pero lo presencial Ya es superlativo Cuando vas Porque viste Que creen Que uno es una Fige Sobre todo los actores Que son inalcanzables Y así Todo Bueno Ahora me vienen Otras experiencias No es casual Mi papá Que tuvo También Porque eso Son bendiciones De enganchar Como Esto De hacer reír A la gente Y ponerla feliz Y cuando Cuando su época De Jonito Lengo Había ido Al hospital De niños Había un nenito Re fan de él Que tenían que operar Del corazón Y que él fue Y después Con el tiempo Y gracias a las redes sociales Porque viste Que todos De cuestionan A las redes sociales Ay que hoy Por las redes sociales Bueno así como Cosas feas Así cosas lindas Después de muchos años Te digo Habrían pasado Veintipico de años Ese chiquito Me contactó Por el facebook Que ya era un hombrecito A decirme Y yo me acordaba Patente Porque para mi papá De verdad Amaba a los chicos Y era tan Creo que también Los artistas Tienen que ver Con esta sensibilidad ¿No? Somos como Más sensibles A todas estas cosas Y más agradecidos También Porque dependemos De esa retribución Del otro De la sociedad entera Entonces bueno Se contactó por facebook Para decirme Que bueno Que él era esa criatura Y todavía mi papá vivía Y yo se lo hice saber Y después cuando papá falleció También toda su angustia Recordando un poco Toda una etapa Que fue La de su enfermedad En el Gutiérrez Y la de su ídolo Johnny 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 Acompañándolo Ahora estamos hablando La verdad Todos embelesados Con una persona Tan dulce Y tan solidaria Como es Iliana Vamos a dar un consejo Porque todos vivimos De esto también Como le pasa a Balcala Como nos pasa a nosotros Y a vos también Todavía seguir luchando Contra los hongos Sinamida es la línea Más completa y efectiva Contra todos los hongos De la piel ¿No es así Tere? Claro Porque con Sinamida Crema Curás los hongos Rápidamente Y sin gastar de más Está clínicamente comprobado Que las manchas de la piel El ardor Y la picazón Se van con Sinamida Y no vuelven No pierdas tiempo ni plata Los hongos Se curan rápidamente Con Sinamida Para disfrutar A pleno del verano Nada Pero nada Actúa más rápido Que Sinamida Bueno ¿Y qué vas a hacer En el verano? Porque uno actúa Y también No deja de conjugar Esto de la soledad Yo veo que muchos artistas En el verano Hacen muy lindas obras Y también porque Hay determinados eventos Que ayudan directamente A instituciones Como son estos desfiles Que a veces uno Viste esta cosa frívola Que parece Desde el afuera Dice Hay un desfile Para Y de verdad Es una manera De juntar Un buen fondo A partir de los distintos Esponsos Para una determinada institución Y que la gente Pase un muy lindo momento Claro Claro Entonces Bueno Esto que se hace También yo estoy cerca De la Casa Ronald Y generalmente Piensa movidas Que a veces ¿Vas a ir a Carlos Paz? Voy a ir a Carlos Paz Vamos con Enredados Esta Una comedia deliciosa Yo estoy fan Sí Vamos con la comedia Soy Pero re fan Aparte me engancho Mirando A veces tengo que entrar Somos dos ¿Vos sabés que yo Me tengo que entrar Y me engancho Viendo lo que hacen Los colegas? Yo lo mismo Yo exactamente lo mismo Qué cosa Y bueno Y hoy decíamos Con Florencia de la B Que Bueno Te cuento el elenco Florencia de la B Osvaldo Lapor Barbie Vélez Fede Val Sebastián Almada Laurita Fernández Y Gailen Bechal Todos muy convocantes Sí Muy populares Muy queridos Por la gente Linda gente Para trabajar Muy profesionales Dirigidos por Rodolfo Jope Que ha sido así Los primeros meses Porque Es la única comedia Que se ensayó dos meses Como un Shakespeare Y decimos Con Florencia Ahora viste Que hay presentaciones De hecho yo Viajo a Córdoba La semana que viene Estuve en Catamarca Que en Catamarca Estaba viendo fotos Que habíamos hecho Muy interesante Una carrera También solidaria Para una escuela De ciegos Y hay Otra vez yo Que estoy sensible Llega esta época Del año Se pone la piel De gallina El segundo puesto Lo sacó un novidente Y en la carrera Un día de lluvia Que no sabes Lo que era Y él estaba Con alitas Le decía A quien era su guía Y que lo iba Como lazarillo A lo largo de la carrera Pero era Ver como trabajaban Ellos dos Como una unidad Maravilloso Así que Pero ahí vi Imágenes Y me planteé Entonces te decía Que vamos Estamos muy contentos Con una comedia Que fue Trabajada con Mucho profesionalismo Y respeto Y que hace Que hoy Si queremos Debutar mañana Podemos Ya lo que necesitamos Es de verdad El vestuario Que estaba Juanjo Cironi Haciendo Hasta el vestuario Tenemos que esperar Y aparte Hasta el 22 de diciembre Que es el día que se da Vamos a estar Nada Pasándola Y obviamente Con ganas de ya Estar en el escenario Con toda la ropa Todo disfrazado De personaje Y jugando Perdón Entonces yo el año pasado Me acuerdo Que ahora veíamos En casa una nota Que estaba Coca Tomándote la letra Que decía Acá ya está Re contraestudiada Ah no Acá no la fastidié Ya Cada vez menos trabajo Y me dice Vení Tenés que venir A ver qué voy a llevar Porque el año pasado Llevó poca ropa Y se ponía todo lo mío Te la llevás a Coca Y queda feo Si no va a decir Estas dos Bueno Vamos a dar un consejito Y después ya La última parte De esta charla Riquísima Muy bien Hay dolores de espalda Tan fuertes Que sentís Que solo un milagro Te puede salvar ¿No es así Terence? Tranquila Salicrem Es la verdadera crema Desatanudos Que gracias a su doble acción Anestésica y analgésica Calma el dolor muscular Rápidamente Salicrem No mancha la ropa Y no deja ese olor Tan desagradable Como otros Y si el dolor Es muy fuerte A causa de la inflamación Salicrem Forte Está indicado Para desinflamar La lesión Calmando el dolor En menos tiempo Por eso Los que saben Recomiendan Salicrem Contra la inflamación A causa de golpes Contracturas Y torceduras Salicrem Forte Es lo que necesitabas Para recuperarte Más rápido Del dolor Acordate Nada Pero nada Actúa mejor Que Salicrem A partir del primero de julio Aerolíneas Argentinas Duplicará su frecuencia De vuelos A Santiago del Estero Estos Permitirán una mejor Conectividad Para la comunidad Y el turismo Santiago de la provincia Agradece la decisión De nuestra aerolínea De bandera Y ratifica el apoyo A las políticas Institucionales Del gobierno nacional Gracias Aerolíneas Argentinas Gobierno de la provincia De Santiago del Estero Bueno, ya sobre el final Iliana Una reflexión cortita Estamos viviendo Un momento importante En la Argentina ¿Qué esperás? ¿Qué avizorás? ¿Qué esperanza tenés En lo que se viene? Yo siempre Alguien dijo Lo último que se pierde Es la esperanza Yo siempre Soy una esperanzada Bueno, en este momento más Y un poco Obviamente yo recorro mucho Mi país Y tengo la posibilidad De ver El crecimiento Me parece que Que todo tiene que ir parejo Que todos tenemos que tirar Para el mismo lugar Que no tiene que haber Zonas que tengan que sufrir Para que la otra crezca Es posible Es un país riquísimo Tenemos de todo Cuando vienen Yo, bueno Uno que tiene parientes afuera No puede creer La extensión Lo rico Como plantas Las plantaciones Los campos Entonces Creo que lo nuestro Nuestra crisis Radica en eso ¿No? En falta de transparencia En una corrupción Que ya es pandémica Porque hay cosas Que yo creo Que ya en eso Estoy resignada Pero que creo Que teniendo todo Para ser ricos Merecemos Vivir en ese país Que soñamos ¿No? Así que Creo que Que la gente Tiene muchas ganas Está muy esperanzada Somos muy trabajadores Somos muy solidarios Porque de verdad Siempre se ha visto Y bueno Y en función de esto De esto otro Yo tengo para Un montón de cosas ¿No? Tengo una tía Que trabaja en la soja Y que hay una Una red solidaria Con la soja Que se hace Absolutamente Por vías Que no tienen que ver Con el gobierno Nunca se quisieron Ligar al gobierno Porque Es El que tiene un camión Que lleva Un producto Trae de tal lado La soja De acá Y la reparte Y va a la señora Que le enseña Cómo trabajar el poroto Para toda Entonces de verdad Se ha hecho Y se hacen trabajos Que son Después Te superan ¿No es cierto? En lo que crecen Y en lo que se puede Todo se puede Con buena voluntad Con trabajo Con esfuerzo Y en un país Que tiene todo lo que se necesita Y todo lo que el mundo necesita Así que vamos a crecer Después de las discrepancias Que tuvimos Hasta llegar A saber quién era el presidente Electo Todos queremos que En este caso A Mauricio Macri Le vaya bien Porque le irá bien A todos los argentinos Bueno Es que sobre el final de año Te decimos Llegan los mensajes De evaluación Y la verdad Iliana Los balances Lo hemos pasado bárbaro Y queremos que el año que viene Vuelvas a visitarnos Para contarnos Cómo va Cómo va la vida Y el aspecto solidario Que lo tenés Sos amable Sos elegante Sos culta Y eso tiene que ver Con tu familia también Bueno Gracias por tanto Mimo Si yo vengo más seguido Acá Y el último mimo Como cuando empezamos Vamos a aplaudir Iliana Otra vez por ese Martín Tierra Feliz año Felicidades Besos a todos los talas El hermoso final Y mejor principio Y mejor final Para el año que viene Gracias Gracias Iliana Calabro En Andino Y El País No se vayan Fundación Telefónica Te invita a expandir tu mente Visitando Big Bang Data Una exposición Que refleja el fenómeno De la explosión de datos En el que estamos inmersos Conoce más Ingresando en www.fundaciontelefónica.com.ar Fundación Telefónica Despertando ideas Se despierta el futuro Prevención Salud Para más información Comunicate con tu productor asesor Llama al 0810-888-0010 O ingresa a www.prevencionsalud.com.ar Y ya sobre el final Queremos hablarte De los mejores muebles De la República Argentina Que son de Selema Muebles Acordate que aquí Muy cerquita De donde nosotros Trabajamos Cerca del canal Está Selema En Palermo Sojo La dirección exacta Es Niceto Vega Y Malavia Una esquina maravillosa Donde podés ver Los mejores muebles También están en Rosario Córdoba 2698 Y Paraguay 851 Y ahora también abrieron En Esperanza En la provincia de Santa Fe Tenés que pasar por Raufranc 1065 Página web www.selema.com.ar Abrazo a los amigos De Selema Señor Juan Ibelkov ¿Qué tiene para decir? Porque las instituciones SILSA ONG SILSA ONG Ustedes pueden comenzar Y ustedes pueden comenzar a hacer Sus reservas En cualquiera de sus cuatro sucursales Costanera La Prida La Valle Y Corrientes Ricardo Maidana Muchas gracias Abrazo Allá vamos ¿No? Diría Allá vamos con todas las papas fritas La suple para usted La suple para el doctor Ahí está Yo quería mandarnos Un saludo a toda la gente También en el palacio de las papas fritas Y un pedido solidario Quiero decir Hiciendo una camisa De Humagua Para mí Bueno Agradecemos Agradecemos como siempre A Humagua Y último chivo Me pueden venir a ver Los sábados A las 22 Y a las 0.45 En Paseo en la Plaza El show se llama No soy yo Somos Bueno Muy bien ¿Alguien más tiene algo que decir? Sí, yo Gracias Marimba Por sentirme tan linda Gracias Bueno Y gracias a ustedes Gracias por estar de ese lado Por acompañarnos Por ser fieles Como lo han sido Durante todo el año Y ya rumbo al 2016 Seguimos insistiendo Que ser solidarios Besos para todos Gracias ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades Del Banco Ciudad Plazos más largos Sueños más grandes Banco Ciudad Te quiere ver crecer En Carrefour La responsabilidad Empieza por casa Somos 20.000 hombres y mujeres Que formamos parte de Carrefour Y que nos comprometemos Día a día Con las comunidades Donde estamos presentes Y con el medio ambiente En definitiva Nuestro compromiso Es con vos Río Uruguay Seguros 0810-888-7080 Río Uruguay Seguros 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 CC por Antarctica Films Argentina